Imagínate que anualmente en el mundo las compañías están pagando a publicidad por medios de influenciadores, o sea, a YouTube directamente 8.500 millones de dólares. ¿Qué tal Expertos Lanix? Yo soy David Ramírez. Y llamado el Nieto. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanix Tecnico. Empecemos por una de Google. El año pasado, en julio del 2018, en la Unión Europea, le dieron una multa de 5 millones de dólares, 5 billones, pero 5 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque está embebido el navegador Chrome como el navegador por defecto en Android, ¿no? Entonces como que no le da oportunidad a otros. Entonces ahorita ya están anunciando cómo le van a hacer para tener mucho más opciones a los usuarios de Android. Entonces lo que va a hacer Google es que para el sistema operativo Android, el mejor postor, así como si fueran anuncios, como si fueran ads, entonces el mejor postor es el que va a aparecer. Los tres mejores postores van a ser los que aparezcan como las opciones de navegador que vas a tener cuando recién inicias tu sistema operativo. ¿Va a estar subastado o va a venir preinstalado? No, como que Google va a hacer una subasta. Yo creo que esto va a ser como que en vivo y va a ser totalmente dinámico. Entonces a los tres mejores postores, a los que paguen más, va a ser un amigo. O sea, son cuatro en el mercado, que es Chrome, Bing, Firefox, no descartes a Yahoo, Firefox y Edge. Y Edge, tal cual, aunque Edge también ya tiene motor de Chrome. Bueno, en fin, entonces va a hacer una subasta literalmente como los anuncios de Google. Entonces tú vas a tener la opción para escoger los que hayan, los tres que hayan pagado más. Cuando estés configurando tu Android de Precision. Ah, ok, 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 o sea... Sí, sí, ya ves que cuando te agarras un equipo, ¿Cuál navegador vas a querer utilizar para tu configuración? No, pues, Edge, tome. Pues hoy lo tienes en los computadores y yo sigo usando... Bueno, claro, y es que cuando estuvo... ¿Qué fue eso? ¿2008? No me acuerdo en qué año. No, antes del 2008, cuando Microsoft también tuvo hubo un caso semejante con Netscape, en donde el navegador por default siempre era Internet Explorer y que le estaba tapando la puerta a Netscape, esa demanda la ganó, entonces, pues bueno, ya sabemos el resto de la historia, ¿no? ¿Antimonopolio? Es una práctica antimonopólica. Bueno, o sea que voy a poder escogerlo. Al menos en la Unión Europea. Ok, esperemos que... Al parecer, ¿no? Al parecer todavía no son de hecho. Yo te continuo con Google, pero pues ya no Google, Google, sino con YouTube. Parte de la familia Google. Sí, sí, sí. Pequeñita familia Google. Es que imagínate que me encontré por ahí una publicación de revistas semanas donde dice que semanalmente YouTube, más o menos, en promedio, baja un millón de usuarios falsos. O sea, desaparecen de la plataforma. Desaparecen de la plataforma, más o menos, un millón de usuarios falsos. Entre robots, entre anuncios falsos, entre seguidores falsos, bueno, todo ese tema de fakes, influencers fakes. O sea que si nosotros tenemos ahorita 2.800 usuarios, si fueran 20 fakes, se nos desaparecerían. Exacto. YouTube lo baja. Y es que el tema está tomando un poquitico de auge porque imagínate que anualmente en el mundo las compañías están pagando a publicidad por medio de influenciadores, o sea, a YouTube directamente 8.500 millones de dólares. Claro. Y estos usuarios falsos se consumen casi el 15%, o sea, más o menos 1.300 millones de dólares. Eso quiere decir que estos millón de usuarios semanales, más o menos, hacen que las compañías pierdan 1.300.000 dólares en publicidad. A ver, pero ¿cómo, cómo, cómo? O sea, digamos que un influencer dice yo tengo 50 millones de usuarios, entonces por eso te voy a cobrar a ti, Marquita, muchos miles de dólares. Pero resulta que esos son usuarios falsos. Muchos son falsos. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que colocaba en Reyes a Semana, que ahí les dejo el link para que revisen bien, es un influenciador que tenga, un pequeño influencer que tenga 10.000 usuarios, le puede cobrar a una marca 250 dólares. Ahora, si tienes 10 millones de usuarios, pues le cobras 250.000 dólares. Claro. Y es que ahí es en donde yo creo que las marcas tenemos que hacer la tarea para realmente no dejarnos lamparear con números de seguidores, sino más bien hay que hacer más bien la tarea y qué tanta interacción hay, qué tanta interacción hay en el país o en el nicho que nos interesa, en el tipo de público. Instagram ya hizo la tarea por nosotros, ¿no? Instagram hizo la tarea por nosotros. Claro, quitó los likes. Y entonces ya no sabes cuántos, entre comillas, interacción puede tener el personaje por ser influenciador, sino realmente cuál es el contenido que está haciendo. No, y yo creo que también algunos influenciadores, al menos he conocido algún par de influenciadores que tienen bien armado su portafolio y su portafolio no está basado solamente en seguidores, sino literalmente están basados en la interacción que tienen en muchos nichos de mercado, en muchos segmentos de edades. Y ahí es en donde está realmente el valor para la marca, ¿no? ¿Qué tanta interacción vas a lograr exactamente en el nicho que quieres? Ahora también las marcas, tenemos la opción de irnos a las herramientas tradicionales de mercadeo, tanto de las de Google como las de Facebook, en donde tú puedes literalmente decir, yo quiero que hagas publicidad a las personas de entre 13 y 14 años, en Facebook se puede desde los 13, de 13 a 14 años que estén a 5 metros a la redonda de este punto y que además estén conectados a Wi-Fi y que además, y que además ellos... O sea, pues, puedes especificarlo. O sea, puedes ser extremadamente específico con el influenciador, pues, pues, eres parte de toda la burbuja de influencia del influenciador, ¿no? Y esa parte también baja mucho porque, pues, no sé, el motor de mil usuarios... La tarea que tenemos que hacer nosotros las marcas es realmente trabajar muy bien el contenido y utilizar diferentes herramientas, entre influenciadores y entre las herramientas de publicidad tradicionales de las mismas plataformas, ¿no? Ok. Además que ahí también hay un tema y es que... Y es que estamos lejos, o sea, todas las marcas estamos lejos. Todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer para entender muy, muy bien qué es lo que hace que cierto público reaccione, que va a ser muy diferente a lo que reacciona otro público. O sea, por ejemplo, a alguien de 25 años le haces... Totalmente diferente. A alguien de 25 años le haces una publicidad diferente a los de 26 años que están en Bogotá, etcétera. Es diferente. Y les... O sea, literalmente, si les hablas un mexicano a la gente de 25 años y le dices, tú te pasas de 40 años, pues, seguramente no vas a hacer clic con la gente de 25 años de Bogotá. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De hecho, ahí colocaban dos ejemplos en la publicación de semana, colocan dos ejemplos. El perfil de Donald Trump y el perfil de Elon Musk. Son perfiles totalmente diferentes que tienen millones de seguidores, o sea, muchos seguidores, pero pues que muy probablemente si tú lanzas una publicidad al perfil de Trump, pues no va a ser el mismo clic que una publicidad al perfil de Elon Musk en temas de tecnología, por ejemplo. No, y además, pues creo que no... Creo que ellos no pueden contratarlos como influenciadores. No te alcanza. Si pudieras, no te alcanza. Como desinfluenciadores. Sí, en fin. Bueno, el hecho es que revisan el tema. Es chévere, es chévere. Y pues para nosotros mismos es chévere también ver no tantos likes, no tantos seguidores, sino más bien lo que dice Manuel es que la interacción que tengan las personas con la publicación que se hizo. Sí, y hay que alinearlo también a los objetivos de marketing. ¿Quieres marketing transaccional? ¿O quieres un marketing de branding? No solamente son vistas, ¿no? No solamente son vistas. Pero pues sigamos con el tema de influenciadores, y es que uno de los influenciadores, de hecho el streamer más grande que existe actualmente, se llama Ninja, bueno, se llama Tyler, seudónimo Ninja, acaba de anunciar, sí en Twitch, pero acaba de anunciar justamente de que se va a ir exclusivamente a la plataforma Mixer. Entonces a partir de ahora sus streams van a ser únicas y exclusivamente por Mixer. Había un rumor, ¿no? ¿Lo habíamos? ¿Lo habíamos dado antes? No lo habíamos dicho puntual porque era un rumor que se iba a ir, pero hoy ya la noticia es que se va. Ahora ya es oficial, él ya lo anunció. Se va. Ahora, hay una empresa que se encarga de hacer las mediciones, o bueno, que uno de sus trabajos es hacer las mediciones de cantidad de horas totales en streaming, y resulta que Mixer actualmente solamente tiene el 3%. Ahora, el 3% dentro del universo de cantidad de horas que se consumen en streaming de videojuegos es de 112 millones de horas. ¿112 millones de horas? O sea, son 112 millones de usuarios, mal contado. ¿100 millones de usuarios? Sí, el promedio de horas que a una hora 12 minutos. Pero bueno, resulta que, bueno, para los que no saben, Mixer es de Microsoft. Previamente se llamaba Beam. Microsoft la compra hace como tres años, si no más me equivoco. Y, pues bueno, ahora la plataforma está creciendo. Obviamente ahorita, con el anuncio de que Ninja va a hacer exclusivamente streaming en Mixer, seguramente, pues va a crecer y va a acaparar un poco más del mercado de streaming. De hecho, Microsoft está haciendo un muy buen trabajo con ese tema, porque además, con la misma cuenta de Mixer, por ejemplo, puedes tener acceso a Microsoft Live, o sea... A todos los servicios de Microsoft. Todos los servicios de Microsoft. Y de hecho, si quieres saber... Incluyendo Office 365. De hecho, si quieren saberlo, tienen que ir a ver el Expertos Lanix del viernes. El viernes 2 de agosto se regresan y ven qué tantos servicios tiene Microsoft ahí. Y, pues, Mixer... Se suma. Se suma uno más. Y con la misma cuenta puedes hacer todo. Está bien, ¿no? Está interesante. Digo, la verdad es que esto es un... Cambia constantemente, o sea, por ejemplo, en su momento Snapchat no existía, llegó al mercado, implementó lo que ahora conocemos como historias en muchas otras plataformas, hizo un megaboom, y ahorita, pues yo diría está en la cadencia, pero sin embargo, los números que vi la última vez siguen creciendo en cantidad de usuarios. Ayer escribí una noticia, pues digamos que algo chistosa y es que... Yo, por ejemplo, no soy usuario de Snapchat. Yo tampoco. No. Nosotros somos de Instagram. Entonces, están diciendo, cara, el Instagram va a quedar regales de entregado para los viejitos. Y Snapchat es para los... Porque son... El público de Snapchat es chiquitino. O sea, son... No me he puesto a buscar cifras en realidad de Snapchat, pero lo que sí te digo, un poco más bien por intuición, es de que TikTok definitivamente sí es para jóvenes, y los Facebook, por ejemplo, hay algo de las pruebas que hemos hecho nosotros en marketing y en Facebook, la conversión de las personas de 45 para arriba es muy buena en Facebook, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, en Instagram no lo es. Entonces, sí, definitivamente lo que sabemos nosotros por las pruebas que hemos hecho nosotros es que, al menos en Colombia, Facebook es más arriba de los 30 en general. Más viejito. Y como que Instagram es abajo de los 35 en general, o sea, el gran número, la gran masa. Continuamos con... Y el tema que nos gusta nosotros acá es el ransomware. Es que no faltan noticias de ransomware. Mira que en Luisiana, el gobernador, el alcalde, bueno, sí, el gobernador de Luisiana, da un... Una alerta roja. Lo declaró en estado de emergencia. Decreta estado de emergencia, porque... Tres colegios, que son poquitos, pero esos tres colegios están parqueados totalmente, o sea... Pero es que más que tres colegios son ransomware. Tres distritos. Tres distritos. Sí, tres distritos escolares. De escolares. Que son muchos colegios, pero bueno. Tres distritos escolares, sí, perdóname. Tres de esos escolares están parados porque tienen un ransomware porque les entró un virusito y los tiene sin hacer nada. De hecho, en el año pasado en Colorado también pasó lo mismo, fueron tres distritos y los cuales les tocó pagar entre 500 mil y un millón de dólares, 500 mil, 600 mil y un millón de dólares para poder recuperar la información. Hace un año exactamente, antes de empezar el año escolar. No sé qué tendrá que ver el tema de que antes de empezar el año escolar, porque ya es calendario B, antes de empezar el año escolar, pues que ataquen este tipo de establecimientos. O sea, no entiendo cuál es la... La verdad es que salieron bastantes notas al respecto y en una de las notas yo estaba leyendo de que algunas escuelas habían perdido absolutamente toda la información. ¿Toda la información? Toda la información. ¿Está acceso? Si ya no tenían acceso a información de diez años para atrás. Y les tocó. O sea, más bien, de la fecha del ataque y diez años para atrás habían perdido absolutamente toda la información o no tenían acceso a ella. Y te acuerdas que habíamos anunciado de que congresistas, senadores y diputados habían hecho un congreso y habían dicho justamente... Bueno, no habían hecho un congreso y habían tratado el tema de seguridad y habían hecho el acuerdo de que no se va a pagar ningún ransomware, ¿no? Ya la habían agarrado como que de novedad. De hecho, eran 23 ciudades que se unieron al de que no vamos a pagar. Ahora, Luisiana lo declara en estado de emergencia un poquito con el propósito de que cuando declaran estado de emergencia no pueden subir los costos normales de servicios y de cosas. Entonces, sí, es como que para cuando tú vayas a la tienda no te cobran más caro el agua. Imagínense el típico estado de emergencia, no sé, un huracán o algo así. Pero en este caso también lo hacen con el propósito de que, por ejemplo, si ellos van y contratan un servicio para que les apoyen a, pues bueno, a quitar el ransomware, que no se vayan a mandar con los frejes. Ok. Entonces, esa es una de las herramientas, o una de las razones también por las cuales declara estado de emergencia. Hay una cosa que tenemos que investigar y nos ponemos en la tarea de por qué atacan los colegios. Pues no sé si habían tenido como propósito específico atacar un colegio, sino que a lo mejor el colegio... Se metió en la mitad. Y además yo creo que los distritos han de estar de cierta manera interconectados, de tal suerte que a lo mejor se tenía como intención uno y se esparció. Sí, chévere. No, pero me imagino que... Ya estamos en agosto, ya faltan pocos días para que regresen a clases. Pero me imagino que de alguna razón, o sea, eso no debe ser, pues o sea, no voy a desgastarme haciéndolo solamente por crear... Y es que la razón, yo creo que es que no creo que haya un propósito específico más allá de conseguir dinero fácil. A lo mejor el propósito es simplemente de haber hecho la escuela, no es tan... A lo mejor con la suficiente protección es más fácil entrar y entonces... Bueno, sí, podría ser, podría ser. No sé. Pues lo que te digo, en Colorado sí pagaron. Y pues ahí mal contado fueron dos millones de dólares, o sea, un millón uno, seiscientos mil, otro y quinientos mil otro para poder recuperar la información. Ya ha habido toda una oleada de ataques de ransomware, ¿no? Como desde WannaCry. A entidades de gobierno en general, ¿no? Porque estas son... Pues en general también es una entidad de gobierno, ¿no? Sí, sí. Y el skill software... Bueno, empezamos a ponerle cuidado al tema de los ransomware y de los virus con WannaCry, ¿no? Al final de cuentas, eso fue uno de los... De los grandes booms. Que de hecho, hablando de WannaCry, ¿sabes que acaba de salir a la noticia? De que Marcos Hutchins está libre. Creo que esta noticia incluso ni siquiera la dimos. Resulta que Marcos Hutchins, para los que no se acuerdan, los que no han visto los Linux News, hemos hablado bastante de Malwarebytes, y Malwarebytes es el alias de Marcos Hutchins. Marcos Hutchins es la persona que apoyó, el autor intelectual de haber detenido el ataque de WannaCry del 2017. Y básicamente lo contuvo. Gracias a él, WannaCry se contuvo. ¿Qué fue cuando creó este tema? Resulta que él encontró... Y él encontró la llave para que no siguiera, ¿no? Él analizó el código, le hizo una ingeniería inversa, encontró la manera de detenerlo, que por ahí también, vayan a saber otros Linux News, ahí contamos la historia mucho más a detalle. Entonces, resulta que lo invitan a que participe en una conferencia anual que se llama Defcon, en donde se reúnen hackers para hablar de técnicas de hackeo, típicamente los que le llaman White Hat, hackeo ético, por llamarlo de alguna forma. Y él ahí tuvo una conferencia, platicó muchas de las estrategias que siguió para encontrar y hacer la ingeniería inversa de WannaCry, y, pues bueno, cuando se va de esta conferencia, tiene como intención regresar a Londres, de donde él había volado y donde él estaba radicando, y lo detuvieron en el aeropuerto. Lo detuvieron en el aeropuerto, lo metieron a la cárcel, fue una gran noticia. Hubo un boom porque decían, hey, este señor paró todo este oleaje y... Bueno, y es que WannaCry empezó afectando principalmente a los hospitales en Reino Unido. Ok, ¿y era gobierno? Era principalmente, pero imagínate que literalmente los hospitales paren de poder ofrecer servicios, paren de, o sea, digamos que no se podían cirugías, que no se podía, o sea, no había acceso a quirófanos, porque no tenían sistema, literalmente. Se cayó el sistema. Entonces, bueno, pues él para muchos es un héroe, sin duda es un tipo extremadamente intelectual, muy, muy inteligente, una persona muy brillante. De acuerdo. Pero resulta que durante su adolescencia, pues también, pues estaba por el camino equivocado, hizo algunas herramientas, esas herramientas las vendió, y muy famosamente una de las herramientas que él vendió se utilizó para un ransomware que se llama Cronos, que afectó a la banca, y por esas razones por las cuales lo habían, bueno, tenía una orden para ser detenido, ¿no? Tenía una orden de captura. Ahora, recién ahorita, el 26 de julio, acaban de anunciar de que tuvo su, estuvo en la cárcel, de hecho, tuvo su sentencia o le dictaron una sentencia, y la corte decidió de que va a estar en libertad... Condicional. Condicional, por un tiempo. No hagas nada malo, por favor. Y, ¿por qué? Pues justamente porque, pues enderezó su camino y mucha gente le reconoce de que, si bien, y él mismo, este, durante, pues al menos lo compartió así en Twitter, de que él había dicho, estoy muy arrepentido de lo que hice durante la adolescencia, pero he tenido la oportunidad de enderezar mi camino. Cuando está el tema de WannaCry, y lo habían platicado en otro Lanix News, él estaba trabajando para una firma de seguridad. De hecho, un dato curioso de WannaCry es que todavía está activo, lo que pasa es que hay una, como que una máquina que lo está deteniendo, ¿no? Pero WannaCry sigue... WannaCry todavía... Sigue funcionando. Ojo, WannaCry explota una vulnerabilidad. Entonces, esa vulnerabilidad, si tienes sistemas aún no parchados, actualizados, si existen sistemas aún no actualizados, puede infectar y provocar que se encripte toda la información. Ahora, gracias a que existe un registro en DNS, que es básicamente la llave con la que se detenía, es que no está atacando en las máquinas que sí están infectadas y que no tienen el parche. Entonces, tienes que estar infectado y tienes que no tener el parche. O sea, el tema es que lo detuvo, más no lo eliminó. Pero cuando se cayó CloudFair, que es en donde está hospedado este registro de dominio, cuando se cayó hubo 200.000 intentos de ataque registrados. De hecho, aquí lo contamos también. De hecho, aquí lo contamos. Bueno, estuvo larguito, ¿no? Estuvo larguito y me falta, porque ransomware, seguimos con ransomware. Y es que el tema sigue siendo así hiper mega álgido. Y es que en Johannesburgo, el 25 de julio, a una planta de energía, que provee energía a Johannesburgo, que se llama Power City, entró un ransomware y todo el mundo sin luz. Hay mi única recomendación y mi único comentario es, vayan a ver los cuatro partes del especial que hicimos de ciberguerra. Ciberguerra. Ahí la dejo. Sí, porque es la capital de Sudáfrica. Es una de las ciudades más grandes de África. No solamente de Sudáfrica, sino de África. Es la que tiene mayor, digamos, que economía. Es como que la capital de... Es la economía más grande de África. Es la economía más grande de África. Y más del 60% de la población sin luz. Por un ransomware que atacó a Power City. Se llama la... ¿Jodensa? De ellos. Bueno, ya, ahora hay que tener. Pero bueno. La NL de ellos, sí. Entremos entonces a la rápida porque ya la hicimos medio largo. Capital One, un banco, Estados Unidos, tiene clientes de Estados Unidos y Canadá. Bueno, resulta que... Nada más tu banco. Nada más 100 millones de personas. Bueno, resulta que ni siquiera lo hackearon. Pero toda la información de todos sus clientes, seguridad social, correo crediticio, absolutamente toda la información, quedó públicamente disponible para cualquier persona. Entonces, resulta que alguien estaba por ahí, yo creo que, navegando por internet y se encontró con un puerto con una base de datos, bajó la base de datos, de hecho lo publicó y dijo, miren, encontré esta base de datos, no tengo idea de quién es. Resulta que se le encontró el dueño y resulta que era un banco, Capital One. Y era la información de absolutamente todos los clientes, ¿no? ¿Todos? Todos los clientes. ¿En textoclano? Sí, totalmente. Entonces, eso da, obviamente, vestigio de que... Lo tenía en Google Drive. No, lo tenían en Amazon, lo tenían en AWS y no tenía la protección adecuada. Entonces, ni siquiera hubo necesidad de hackear nada, sino que simplemente la seguridad estaba mal implementada. ¿Qué le iba pasando y se lo encontró? Entonces, este es un poco de los riesgos que todos los días platicamos, de que las bases de datos están expuestas y teniendo una conectividad a internet, pues existe el riesgo de que tu información y mi información... Fácilmente pueda ser. ...esté disponible para mucha gente que no debería de tener acceso a ese tipo de información. De acuerdo. Para nadie es un secreto que Siri nos escucha, ¿no? O sea, o que Siri escucha a los usuarios de... Google Assistant, Alexa... Bueno, de hecho, con Alexa también es una noticia muy parecida y es... ¿Y con Google Assistant? Y con Google Assistant también es una noticia muy parecida. El hecho es que aquí Siri va a dejar de escuchar a los usuarios de Apple por un tiempo. Están, digamos que van a colocar el letrero de... Estamos trabajando para su... Estamos trabajando para su beneficio. Estamos trabajando para mejorar nuestro servicio. Y es que esa es la intención, ¿no? Tanto Alexa, como Google Assistant, como Siri lo hacen. Humanos escuchan para ver si están haciendo las producciones. Y con la... Bien las interpretaciones y con la intención de mejorar el servicio. Pero que tanta cosa no van a estar escuchando, ¿no? Toda. O sea, literalmente... Toda, porque es que... Dícese por ahí en las noticias como Sibinet y como TechCrunch y como ARTécnica y como muchas. De que se han grabado hasta cosas que no deberían... Que no tienen que ver con conversaciones. Es que el problema es que cuando le das permiso ellos no solamente graban cuando tú abres el micrófono, sino siempre. Pues es que si no, ¿cómo detectan la palabra clave? Siempre pasa. Entonces, bueno. Bueno, pero son rápidos. Así que dale. El senador Bill Barr de los Estados Unidos... ¿Bill Barr? Bill Barr. Ok. Acaba de solicitarle de manera muy seria de que las empresas de seguridad, no, las empresas de comunicaciones como WhatsApp, Facebook, todos los que tengan... O todos los que manejan, todos los que manejan, no solamente llamadas, sino en general comunicación encriptada, que deberían, porque sí se puede, porque él está seguro que se puede, deben de darles literalmente las llaves para poder desencriptar cuando se les dé la gana a cualquier conversación. Porque, según él, el Internet se está volviendo un espacio libre de leyes para que los maleantes hagan lo que ellos quieran. Ok. Sí y no, ¿no? O sea... No, mira, una vez teniendo la forma de desencriptar, o sea, las herramientas de la NSA que se utilizaron en su momento en Irán para poner de rodillas al plan nuclear de Irán... ¿Y si quieres saberlo, es el Siderguerra? Sí. Esas mismas herramientas después salieron y fueron con las que hicieron Notification, por ejemplo, ¿no? Para atacar, en su momento, a Ucrania. Y que se vuelve... O sea, y eso ya se vuelve... O sea, imagínate, estas herramientas son... Y no es hilaros delgaditos, ¿no? No, y es que esas herramientas, literalmente, o potencialmente, pueden ser consideradas armas. El que tenga las herramientas para desencriptar, tiene en sus manos algo que podría potencialmente ser considerado una arma. De hecho, una arma, de hecho, preparados para computación cuántica que viene por ahí. Oye, no, espérate, y es que, ¿sabes qué? Bueno, ¿por qué saqué este tema? El fin de semana me vi un documental. No, no, es un programa, no, es una serie, es un documental que se llama The Great Hack. ¿Netflix? En Netflix. Sí. Y es acerca del caso de Cambridge Analytica desde el punto de vista de Brittany Baker, creo que es, ¿no? No. ¿Ahorita, ahorita, ¿no? ¿Se está dejando documentales? ¿Kaiser? ¿Brittany Kaiser. ¿Brittany, sí? Desde, bueno, gran parte del documental es desde el lado de Brittany Kaiser. Y ahí, este, justamente hablan de que lo que logró temer el algoritmo de Cambridge Analytica podría potencialmente considerarse una arma. Pues, sí. Entre muchas otras cosas, ¿no? Escogeo. ¿Por qué? Pues, porque... Bueno, dio la intención de voto en presidente de los países más importantes del mundo. Que ahí también hablan un poquito del tema de qué tanto fue Cambridge Analytica y qué tanto fue Rusia. Mientras tanto, Facebook está, digamos que patentando, está estudiando, está intentando hacer un cerebro, un casco cerebral para poder manejar los juegos desde el cerebro. Ok, así casi como Neuralink. Chévere. Pero no se me antoja. Chévere, porque tú llegas así, no, pues. Ok, dejémoslo así. Lo meto. Es lo mismo en el chip de la vez pasada, ¿te acuerdas? Acuerdas que hablamos de un chip que iba intracerebral. Bueno, es que Neuralink literalmente se va a conectar a tu cerebro. Bueno, este señor, estos señores quieren colocarle el casco para que tú puedas manejar el juego solamente con la mente. Es chévere, pero pues no sé qué tanto puedan ver. Y de pasada recogen otra información de tu cabeza. Como todo con Facebook. Me encantaría poder saber o ver la interpretación de mis ideas en una pantalla, pero definitivamente no lo haría con un producto de Facebook. Ok. ¿Has escuchado del sistema operativo VXWorks? ¿No? ¿Sistema operativo? ¿Un sistema operativo? No, es un sistema operativo que se utiliza en dispositivos de voz sobre IP, en satélites, en modem satelitales. ¿El del Hubble es VXWorks? El del Hubble, el del Mars Rover es VXWorks. Bueno, resulta que se les encontraron 12 vulnerabilidades en el stack de TCP y IP. Y nada más hay 2.000 millones de dispositivos que tienen ese sistema operativo. Ahora, a las empresas... ¿Para los que no sepan? TCP y IP es el protocolo de transporte... ¿De internet? De internet, básicamente. O sea, básicamente toda la información que sale de tu computadora sale utilizando el protocolo TCP y IP. ¿Listo? ¿Encontraron cuántas? ¿12? No, no, no. Es que hay 2.000 millones de dispositivos que utilizan VXWorks. Ahora, lo más relevante como que para la industria es de que hay algunos Firewalls, específicamente SonicWall, que utilicen VXWorks. Así que vayan a actualizarlo lo más pronto posible. De ahora en adelante, Facebook le va a colocar apellido a WhatsApp y a Instagram. ¿Sí lo hizo? Bueno, Instagram by Facebook, ¿no? Algo así. Instagram de Facebook y WhatsApp de Facebook. Eso. Digamos que... O sea, eso es como que para calentarle un poquito más al Congreso de los Estados Unidos con sus intenciones de separarlo en pedacitos. Noticia no es, pero... O sea, mira, esto es mío, tome. Noticia no es, pero pues sí, claro. Al final... Y yo creería que al final todo se va a terminar como que uniendo, ¿no? Una sola plataforma para todos. Puede ser. Es una posibilidad siempre. Bueno, la noticia es esa. Ahora sí ya es oficial. Intel Ice Lake, los primeros procesadores de Intel de 10 nanómetros, por fin, ya tiene una fecha oficial y va a ser alrededor de marzo. Y ya, bueno, ya publicaron la tabla, esta tablita, donde salen todos los procesadores. Algunos procesadores van a tener unos gráficos integrados y estos gráficos integrados se supone que deben ser lo suficientemente rápidos para poder manejar algunos de los títulos populares de juegos, digamos que de rango medio, por llamarlo alguna... Es décima generación. Y ya también tiene integrado el soporte para Wi-Fi 6, de manera nativa. Pero yo creo que lo más interesante de esta nueva familia de procesadores va a ser su menor consumo de energía, o sea, mayor duración de batería. Que es a lo que siempre le están apuntando todos, menor consumo de energía. Bueno, yo termino con Xiaomi patentó un celular que se recarga con energía solar. Ok, listo. Y ya nunca se va a necesitar cargar. Pues ojalá que no. No sé cómo le va a llegar la luz solar a tu bolsillo, pero... Ojalá que no. O lo vas a tener que traer así, ¿no? Sería chévere. Pues no sé, o sea... O lo pones en el techo de tu casa y luego vas por eso. Digamos que el tema... O sea, está interesante la propuesta, pero... El tema tiene que modificarse y yo creería que es un punto muy a favor de los celulares, porque... ¿Hasta dónde más vas a poder alcanzar? Eso podría ser una muy buena innovación. Aparte que sean plegadizos, enrollables, más pequeños, lo que sea, el tema de la batería puede ser muy bueno. No voy a tener que estar cargándola a toda hora. Obviamente, voy a tener que cargarla en la noche, porque pues si no... Pero por lo menos que la batería te dure todo el día y que una poco de su recarga sea con energía solar, ¿no? Ok. Sony. Terminando. Sony cualquiera va a ser, este... O digamos que ahorita se te da muchísima pereza irte a inscribir a alguna liga para jugar algún juego de manera profesional. Sí, de acuerdo. Sony te lo va a hacer mucho más fácil. Para que en tu Instagram le puedas poner eSportsPlayer. Y es que van a organizar que cualquier persona que tenga una consola de Sony, durante temporada van a decir... Ahora empieza la temporada de Mortal Kombat. Y van a hacer como que una serie de torneos, van a organizar unos torneos. Y obviamente pues con unos de videos premios. Entonces, estén atentos los que tienen una consola de... Lo que pasa es que hubo mucho ruido. Que por cierto, hay que corregir las cifras, ¿eh? Tú habías dicho que 75 millones de espectadores del torneo de Fortnite. Y resulta que me puse a buscar en Wikipedia para compararlo contra la cantidad de espectadores del Super Bowl. Y son más de 170 millones de espectadores del pasado Super Bowl de Sobrero. O sea, Fede Ratas. Fede Ratas. O Clickbait. O Clickbait. Como lo quieras llamar. No, no, no. Pero bueno, resulta que todavía no. Pero oye, casi le están llegando a la mitad. 75 millones es mucho más de los que... Bueno, muchos más. Muchos, muchos, muchos. Para ver un juego que... Bueno, no sé qué tanto. Bueno, sí que es muy popular, pero pues... Bueno, que por cierto, hay otro anuncio comercial fuera de región. Acaba de anunciarse, o bueno, acaba de ganar un mexicano en un pequeño torneo. Ahí me ayuda a Carlos poniendo este juego. Síganos en redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Periscope, Twitch, Instagram. Denle like, suscribanse a este canal. Y... ¡Chau! Activen la campanita. Antes de que se vayan a activen la campanita, den los comentarios aquí que quieren ver. De hecho, una de las noticias que salieron hoy fue por un comentario que nos dejaron. Así que... ¡Chau, chau! Ok, ya. ¿Ya nos despedimos? Sí. Bueno, ¡chau! Sí. ¡Chau! 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 ¡Chau!